¿Cuánta potencia genera un coche de NASCAR? Una característica esencial de todo coche de carrera es su potencia, y la misma funciona de manera distinta dependiendo de las regulaciones de su categoría. Por ejemplo, en el caso de un monoplaza de Fórmula 1, el reglamento obliga a que los motores sean 6 cilindros turbo híbridos de 1.6 litros, así que, ninguno de los equipos pueden diseñar unidades de potencia que no cumplan con esas características, haciendo que entre los equipos no tengan exactamente los mismos caballos de fuerza, y vemos casos como el de Alpine que actualmente tiene un déficit que se especula podría estar cerca de los 32 caballos con respecto al resto de equipos. Pero, NASCAR es muy diferente, ya que, los stock cars también limitan su potencia. Los autos que se usan actualmente en la NASCAR Cup Series son los de séptima generación, también conocidos como Next Gen, emplean motores V8 de 5.86 litros que pueden producir más de 850 caballos de fuerza, pero estos están limitados para que todos los pilotos puedan pelear en igualdad de condiciones. Dicho límite varía dependiendo del tipo de circuito ya que, en la mayoría de los circuitos, los equipos limitan los motores a 670 caballos pero en los Super Speedway, o sea, los óvalos más grandes como Daytona, los motores dan 510 caballos de potencia. Y si bien, el motivo de limitar la potencia es igualar el rendimiento de los autos para favorecer el espectáculo evitando las procesiones de otras categorías como la F1, algunos pilotos de NASCAR han sugerido que quizá, tener más potencia beneficiaria al espectáculo, ya que al ir más rápido tienen que frenar antes haciendo que, se arriesguen más y produciendo más rebases. Aunque es fascinante la forma en que la NASCAR sigue buscando más formas de hacer más competitivas sus carreras a pesar de ya ser un espectáculo de rebases.